¡Muchas gracias! La falta de oportunidades, pues abandonar su país natal es muy difícil y la situación se complica cuando son explotados laboralmente en el extranjero, además de que pues la soledad que los inunda, pues aparte de todo va generando graves consecuencias. Más de tres millones de guatemaltecos han decidido dejar el país para vivir en Estados Unidos y encontrar mejores oportunidades. Sin embargo, el extranjero puede ser un destino amargo, en donde la explotación puede terminar en depresión para los connacionales, a quienes los inunda la soledad y muchas veces piensan en acabar con su vida. Que no saben qué es lo que va a suceder durante el camino, porque hay mucha incertidumbre a esto, pues le podemos decir también la depresión que pueden ir sufriendo, esta tristeza que se va a ir apoderando de ellos día con día, y el sentirse también defraudados que ni en su país pues han sido ellos apoyados como realmente lo necesitan para ir pues sobreviviendo. Los abusos a los guatemaltecos en el extranjero son diversos, incluso durante el trayecto a su destino la mayoría de estas agresiones son sexuales, laborales y psicológicas. A la hora de cruzar la frontera y a la hora de cruzar la frontera vemos otro tipo de abusos que sufren, por ejemplo, se sabe de que a la hora de las personas hondureñas que pasan, salvadoreñas o nicaragüenses que pasan a Guatemala, son extorsionados o abusados por parte de autoridades donde les piden dinero por pasar con sus niños o niñas o menores de edad. La discriminación es otro de los abusos sufridos por quienes deciden migrar a Estados Unidos y es parte de los retos. Es importante que quienes migren traten de mantenerse acompañados y ocupados para evitar caer en depresión y salir adelante.